Hoy voy a contarles una historia que cambió nuestras vidas para siempre. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, nuevas medidas de seguridad llenaban los aeropuertos del mundo mientras miles de personas lloraban por la muerte de sus seres queridos. Y el skyline de Nueva York se transformaba para siempre con la pérdida de sus dos rascacielos más altos e icónicos. Pero hubo un cambio que se produjo y del que seguramente no se dieron cuenta, porque tuvo lugar dentro de las nuevas construcciones de gran altura. Y probablemente no sea el cambio que se imagina. Esta es la primera parte de la historia sobre cómo el 11-S cambió la manera de construir rascacielos. Acción. Los atentados del 11-S ocurrieron hace más de 20 años y eso significa que hay una gran parte de la población que no tiene recuerdos muy claros de lo que pasó. O que solo conocen la historia a través de los registros documentales. A pesar de eso, me resistí a hacer un video más sobre esta tragedia. Pero como muchos de ustedes me lo pidieron, aquí me tienen cumpliendo con mi deber. Debo reconocer que este quizás sea el evento más analizado de la historia moderna. Y es por eso que no voy a hablar de lo ocurrido aquel fatídico día, sino de cómo ese hecho cambió la manera de construir rascacielos. Y para entenderlo mejor, primero vamos a repasar cómo fueron diseñadas originalmente las imponentes torres gemelas. La idea de crear un nuevo centro de comercio se remonta al año 1946, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, con el diseño de una primera y única torre de 70 pisos de altura. Se crearía un nuevo centro físico y económico para el centro de Manhattan, que sería un símbolo de las relaciones internacionales y la verdadera dependencia de la globalización. La mera monstruosidad de los edificios no sería concebida hasta muchos años después. Pero por cuestiones políticas, el proyecto no prosperó y quedó muchos años durmiendo en un cajón. Más de una década más tarde, y ante el peligro de que el Bajo Manhattan perdiera su condición de centro financiero de la ciudad de Nueva York, se decidió retomar el proyecto con una sola premisa. Ningún lugar en el viejo distrito del puerto quedaría sin cambios. Para eso se derribaron muelles, pequeñas empresas y antiguos mercados, se construyeron nuevos desarrollos residenciales y se ensancharon calles. Rápidamente se convirtió en el proyecto de renovación urbana más grande y destructivo jamás llevado a cabo. Así se remodeló por completo el Bajo Manhattan, poniendo especial atención en la creación del World Trade Center. Las ideas propuestas fueron monstruosas desde el principio y los riesgos involucrados fueron aún mayores. En cada reunión, los planes se hacían cada vez más grandiosos. Siempre se imaginó que tenía que ser algo gigante, algo totalmente inusual en la ciudad de Manhattan y diferente al resto de Nueva York. Hasta que en el otoño de 1962, las autoridades tuvieron una idea que entusiasmó a todos. Si iban a desarrollar un gran proyecto, debían construir el rascacielos más alto del mundo. Con ese objetivo en claro, solo les restaba encontrar un arquitecto lo suficientemente audaz como para llevarlo a cabo. El elegido fue el estadounidense Minoru Yamazaki, conocido por anteponer los deseos de sus clientes a los suyos propios. El riesgo del proyecto estaba incluso en la elección del arquitecto, ya que Yamazaki solo había construido un edificio de 28 pisos antes de esta nueva y ambiciosa torre. Minoru experimentó con más de 100 modelos y si bien algunos eran grandes torres singulares, el consenso siguió volviendo a una de las ideas presentadas originalmente, dos torres delgadas reflejadas entre sí. Yamazaki se inspiró en el arquitecto alemán Miss Van der Rohe, al que hizo la traba, al que hidrolababa, al que hidó la traba, y que también construyó un conjunto de torres similares en Chicago. Como ya sabemos, el plan original consistía en construir el edificio más alto del mundo. Y aunque los edificios aún eran mucho más bajos que el Empire State, tener dos torres en lugar de una sola resultaba fantástico. Aunque los planes de grandeza para el World Trade Center sonaran emocionantes, los neoyorquinos odiaban la idea de que se construyera esta nueva atrocidad en el Bajo Manhattan. Después de muchos enfrentamientos con los ciudadanos, finalmente la construcción de las polémicas torres comenzó. En el diseño original, cada torre tenía 80 pisos de altura, pero para alcanzar el requerimiento de las autoridades de que hubiese 930.000 metros cuadrados de espacio para oficinas, ambas torres debían ser de 110 pisos, por lo que su diseño tuvo que modificarse varias veces hasta que finalmente fue aprobado y le valió a Yamazaki la portada de la revista Time. Se necesitaron alrededor de tres años para que se terminara el trabajo de hierro y alrededor de dos años para comenzar a notar el progreso. Las fachadas fueron revestidas en aliación de aluminio, cuyas piezas se ensamblaron una a una a medida que las torres ganaban altura. Sus ventanas estrechas de 46 centímetros de ancho reflejaban el miedo a las alturas que tenía Yamazaki, así como su deseo de que los inquilinos se sintieran seguros dentro de los rascacielos. El World Trade Center fue una de las implementaciones más importantes de la ética arquitectónica de Le Corbusier y la mayor expresión de las tendencias góticas modernistas. Una limitación importante en este tipo de construcciones son los ascensores. Cuanto más alto sea el edificio, más ascensores vamos a necesitar y eso ocupa mucho espacio. Yamazaki y sus ingenieros decidieron utilizar un nuevo sistema con dos vestíbulos especiales que le permitían a los usuarios pasar de ascensores expresos de alta capacidad que solo se detenían en ciertos pisos a un ascensor local que se detenía en todos los pisos de una sección. Esto permitió apilar ascensores locales dentro de un mismo hueco. Ubicados en los pisos 44 y 78 de cada torre, los vestíbulos especiales permitían que los ascensores fuesen utilizados eficientemente. Al reducir considerablemente el número de huecos de ascensor, el espacio utilizable en cada piso se incrementó hasta en un 70%. En conjunto, el World Trade Center contaba con 95 ascensores entre expresos y locales. Este sistema se inspiró en el utilizado por el Metro de Nueva York, cuyas líneas incluyen estaciones expresas, donde se detienen tanto trenes expresos como locales, y estaciones locales, donde solo se detienen trenes locales. Las emblemáticas torres gemelas fueron inauguradas el 4 de abril de 1973. Con 417 metros, la Torre Norte pasó a ser por dos años el edificio más alto del mundo, sobrepasando al Empire State, que había ostentado ese récord durante 40 años. En 1978 se le añadió una antena de telecomunicaciones de 110 metros de altura. Con esta antena alcanzó los 527 metros. La Torre Sur se convirtió en el segundo edificio más alto del mundo. Su plataforma de observación, ubicada en la azotea, se encontraba a 415 metros de altura. Las torres gemelas mantuvieron su título récord en altura solo por un breve tiempo, ya que la Torre Willis, en Chicago, culminada en mayo del 73, alcanzó los 440 metros. Sin embargo, a lo largo de su existencia contaron con más pisos que cualquier otro rascacielos, 110 en cada torre. Durante una conferencia de prensa en 1973, un periodista le preguntó a Yamazaki por qué dos edificios de 110 pisos y no uno de 220. Su respuesta fue que no quería perder la escala humana, como si con esas dos semejantes torres ya no lo hubiera perdido. Este número no fue superado hasta la construcción del Burj Khalifa, en Dubái, que fue inaugurado en el año 2010. ¿Ustedes conocían la historia de la construcción de las torres gemelas? ¿Pudieron visitarlas personalmente? Déjenmelo saber en los comentarios. Así fue como durante 28 años las torres gemelas se transformaron en protagonistas del Skyline de Nueva York, y se convirtieron en símbolo de poder y prosperidad estadounidense. Finalmente, después de varias décadas de tires y aflojes, acuerdos y desacuerdos, idas y vueltas, surgió de repente un asombroso interés por las torres. Fueron tan icónicas que aparecieron en numerosas películas, series, dibujos animados, cómics, videojuegos y videos musicales. Pero la historia tenía reservados otros planes para ellas. Todos nos acordamos dónde estábamos y qué hacíamos aquel fatídico 11 de septiembre. No voy a hablar de los atentados. Todos sabemos cómo, cuándo, dónde y por qué ocurrieron. Pero como me gusta mucho el cine, y sé que a ustedes les gustan las curiosidades, voy a contarles algo que quizás no sepan. Las torres gemelas aparecían originalmente en la película Spider-Man de Sam Raimi, estrenada en mayo del 2002, pero filmada en el 2001. En ella, unos ladrones que roban un banco intentan escapar en un helicóptero, pero quedan atrapados en una gran telaraña tendida, nada más y nada menos que entre las torres gemelas. Tras los atentados del 11-S, esta escena y toda referencia a las torres debieron ser eliminadas de la película. En la segunda parte, analizaremos todos los cambios que se produjeron en la construcción de los edificios después del atentado a las torres gemelas. Y ya saben, si les gustó esta historia tanto como a mí, suscribirse, campanita, pulgar arriba y todo lo demás. Nos vemos en el otro video.